Hola amigos, ¿cómo están? Aquí me encuentro en esta hermosa playa del Rincón en Puerto Rico con mi esposo disfrutando de unas vacaciones maravillosas, con un tiempo maravilloso. Hemos visitado muchos lugares alrededor de Puerto Rico, hemos ido a visitar a mi suegro que vive en Las Marías, hemos ido a visitar por San Sebastián, por Lares, comiendo unas comidas deliciosas que tiene Puerto Rico. Ojalá que pueda esto traerles algo de allá para poderles dar a ustedes las recetas y la comida que yo me ha deleitado. Nos vemos pronto. Disfruten. Voy a disfrutar y ustedes también disfruten. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.